Bienvenidos una vez más, muchas gracias a los dos y bueno en esta tarde nosotros hemos tenido un clima bastante agradable, inclusive ya se sienten más cálidas las temperaturas y de aquí en adelante van a seguir subiendo hacia el fin de semana próximo. Tenemos aire seco a través de la región, hemos tenido cielos en su mayoría despejados, la corriente de viento se está manteniendo hacia el norte y esto nos está manteniendo con temperaturas en esta ocasión dentro del promedio aquí en la ciudad, pero en otras partes de Texas arriba del promedio como en Del Río, la temperatura en este momento está en 84 al igual que en Laredo, tenemos 86 ahí en McAllen, en Coppers Christy tenemos una temperatura de 82 en Dallas, más fresco, ahí todo está afectando esa masa de aire fresco que viene del norte con 67 grados en San Ángel, los 78, 74 allá en Lubbock. Ahora regresando aquí en la ciudad, 74 precisamente la temperatura actual, el punto de rocío está bajo en 10 grados, la humedad está aún más baja que con 8% y los vientos están soplando ligeros del suroeste de 3 a 5 millas por hora. La temperatura máxima que se ha registrado en este día se espera que sea 75 grados, un grado solamente arriba del promedio, la mínima estuvo debajo del promedio pero ya estuvo en los 40, así es que de aquí en adelante es lo que vamos a estar esperando, temperaturas en los 40, posiblemente hasta 50, ya cuando esas temperaturas lleguen a los mediados y a los altos 80. En la nación tenemos todavía actividad en la mayor parte del este de la nación, en el oeste tenemos sistemas de alta presión y nosotros vamos a continuar con buen clima precisamente para este próximo fin de semana. Vamos a las imágenes rápidamente de los tornados que continúan los daños materiales, están tratando de mejorar la situación, las buenas noticias es que ya tienen buen clima, pero ahí están los daños en el estado de Luisiana, en los tres estados hubo tornados, estas son imágenes del estado de Mississippi donde también hubo heridos y también desafortunadamente hemos tenido fatalidades a causa de estos tornados, al igual que en el estado de Alabama también ahí puede ver los destrozos, en cada estado hubo tornados como le estaba mencionando y las tormentas continúan avanzando hacia el este, están siguiendo varios sistemas de baja presión y este frente frío que ya para en la noche se espera que esas tormentas estén a mar abierto, que esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que continúa mal clima, con clima invernal en el estado de Michigan y esto va a afectar hacia el fin de semana a los estados del extremo noreste. Las buenas noticias para nosotros es de que mientras que la corriente y viento esté hacia el norte, el sistema de alta presión va a ser fuerte, va a ser estable y esto nos va a dar a nosotros mejor clima, aunque ya van a regresar esas temperaturas cálidas, es que espérenlo porque estamos hablando de clima de shorts y de camisetas, así es como va a estar tanto sábado como domingo. Temperaturas para esta noche con cielos en su madre, espejados 38 en Hatch, 34 en Deming, 35 en Columbus, todavía algo fresco, nosotros vamos a esperarlos en los bajos 40 y para las siguientes horas vamos a tener un aumento donde ya 80 es lo que se espera para el día de mañana. 81 aquí en la ciudad, 83 ahí en Hatch, en Las Cruces, espero 84, 82 en Socorro, 21, esperamos 22, 28 grados centígrados, más bien allá en Ciudad Juárez. Veamos el pronóstico para los siguientes días. El pronóstico aquí hoy nos está indicando temperaturas que van a estar en los mediados 80 para el fin de semana y luego vamos a esperar el siguiente frente que no solamente nos va a traer ese descenso de temperatura, sino también va a traer viento una vez más. Y usted sabe qué significa cuando tenemos fuertes vientos aquí en la ciudad, eso significa polvo. Pero vamos a estar pendientes hasta la semana próxima.